Siendo aproximadamente las 5 de la madrugada, un sujeto ingresó rompiendo los candados a la tienda de Cotela, ubicada en calle Maipú 687 en la ciudad de los Andes. El sujeto violentó la puerta deserrajando el candado, ingresando y comenzando a revisar todas las dependencias de la propiedad. Fue luego de eso que el sujeto identificado como Luis Alberto Enrique Saravia, 30 años, abodado el Cirilo Patas de Lana y domiciliado de la población Pocará, saliera del negocio con alguno de los artículos robados. Fue en ese momento que una patrulla de carabineros lo avistó y le realizó el control de detención, comprobando que venía de cometer un atraco. Carabineros comenzó con las indagaciones y la recopilación de información, llegando al local de calle Maipú comprobando que habían roto el candado y verificando que al interior se encontraba el resto de las cosas amontonadas, las que el Cirilo pretendía regresar para continuar con el delito. Fue en ese momento que carabineros se le incautó un celular sustraído del local de decoración. Tras ellos, personal policial comenzó a las diligencias para ubicar a los dueños del local, solicitando la presencia para comprobar y corroborar los artículos del robo. El mayor de carabineros, Pablo Donoso, comisario de la Tercera Comisaría de los Andes, indicó que el maleante actuó solo y se lograron recuperar algunas de las pertenencias, pero aún falta recuperar algunos artículos que el delincuente sustrajo en un viaje anterior. Mientras personal de patrullaje efectuaba un patrullaje preventivo en las inmediaciones del sector central, específicamente en calle Maipú con avenida Chacobuco, se percataron la presencia de un individuo quien estaba a un costado local comercial. En actitudes sospechosas, al acercarse carabineros al lugar, se pudieron percatar que este individuo efectivamente había, con elementos contundentes, roto uno de los candados de la cortina de este local comercial, procediendo a su detención en forma inmediata y conducido hasta la unidad. Esto preocupa a la cuadra completa del sector de calle Maipú, comerciantes y locatarios que temen que ellos sean las próximas víctimas de un hecho delectual. Ellos argumentan que son gente de esfuerzo y solicitan a la policía mayores patrullajes de noche, ya que esta cuadra de noche es de gran tráfico de delincuentes y de sujetos que beben en la vía pública. La propietaria del local de decoración, Nilsa Zúñiga, quedó bastante choqueada ya que según lo que relata, el sujeto se llevó varios artículos de decoración, avaluados en cerca de 200 mil pesos, más un netbook marca Toshiba, el que contenía importante material administrativo. El delincuente pasó a disposición del Tribunal de Garantía, quedando en prisión preventiva y formalizado por el delito de robo en lugar no habitado. Gracias por ver el video.